¡Adiós a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es jueves, es jueves, yes, yes, es jueves, es jueves, es jueves. Oye, yo no me había dado cuenta que era jueves, ¿cómo están? Muy buenos días, yo no me había dado cuenta que ustedes se han dado cuenta las chiquillas, me dijeron y dije, ¡ay, qué felicidad es jueves! A mí me encanta el jueves, Felipe, ¿tú no te pasas? Por supuesto, porque estamos ahí. Sé que a mí, a portas, a portas. Yo he notado que el jueves es el día que más me gusta. ¿Por qué, Eduardo? Porque es como la sensación de que vienes con cuatro días a cuesta, a usted le debe pasar lo mismo, trabajo, esfuerzo, sin embargo el viernes no me gusta. ¿Por qué, Eduardo? Porque no me gusta la despedida, yo el viernes siento que me despido todos ustedes y no los veo más por dos días. Y eso a mí, eso a mí me duele. Que tú eres muy emocional, Eduardo. Ustedes no lo han notado, pero yo tengo una foto de cada uno de ustedes en mi celular y yo me llevo todo el fin de semana. ¿Dos te creemos, Eduardo? Nauto. Nauto. Pablete. Felipe. Ah, al ser de luz. No, me encandila. Me encandila, me encandila. El director, Eduardo Boso. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces? Yo creo que es el mejor día el sábado. ¿Te gusta el sábado? Sí, por el sábado. El sábado porque te queda, cuando... Porque sales a carretear. Como si en la semana no saliera. Y al día siguiente todavía no vuelve. Oye, Mari, el otro día cuando fui acá al Movistar Arena a ver el concierto. A Los Haibas. Del cual hablamos in extensum. In extensum. In extensum. Una señora se me acercó y me dijo, oiga, la señorita Mari no que había renunciado a la noche. Y yo le dije, oh, perdón. ¿Cómo, cómo? Me dice, sí, porque la señorita Mari no había renunciado a la noche. Y hizo un gesto. ¿Cómo inquisidora la renuncia? Y yo le dije, ¿por qué? Me puse porque ella dijo al aire que ella nunca más. Y yo le he visto que llega tocadita. Tocadita. No, señora, es cansadita. A veces uno colapsa también, Eduardo. Hoy día yo estoy colapsada. ¿Qué te pasó? Cuéntale a la gente. Bueno, nosotros somos muy transparentes. ¿Qué te pasó en la mañana? Yo les voy a contar lo que me pasó en la mañana. Pero por favor, quiero, Edu, vos opongamos el código QR y hagamos catarsis las mamás. Y hoy día soy una mamá colapsada. No sé si ustedes, si alguien me apaña en esto, pero yo hoy día estoy cansada, estoy colapsada. Venía para acá, tomé desayuno con mis niños. ¿A qué hora te abre los ojitos? Un cuarto para las seis, ahora porque dejé de dar papa. Ah. Dejé de dar papa, entonces ya. Oye, pero... ¿Por qué no está en Mercurio eso? Después de diez meses dejé de dar papa. ¿Eso fue esta semana? No, pues hace como tres semanas atrás. Iba a cumplir un año el próximo mes. Dejé de dar papita, entonces ahora me despierto un cuarto para las seis. Me levanto, me estoy con tranquilidad, me voy a tomar desayuno con los niños. Y hoy día, la Luli, la más chica de las niñitas... ¿Edad? Edad 6 años. ¿Curso? 6 añitos. ¿Primero básico? ¿Primero básico? La dudo, ¿ah? La dudo. La dudo, así estoy, así estoy. Mucha pregunta. Luli creo que se llama. Entonces Luli me dice, mamá, no encuentro mis carpetas rojas. Ay, voy a dar vuelta a la casa entera, no encontré la carpeta roja. No la encontré, entonces se puso a llorar porque la carpeta roja no se encontró. ¿La red carpet? Yo antes de venirme para acá, consolándola, consolándola, pensando en que me faltaban algunas cositas para leer, y yo consolándola, así, ay, Luguita, ya, no te preocupes, nadie te va a dar reportes. Consolándola, apurá, como para que se le pase rojo. Sí, sí, no te preocupes, bebé, no te preocupes, ya. Eficiente. Yo creí que se calmara, que estuviera bien, y ahora sí, un beso, chao, chao, niño, suerte, que les vaya bien el colegio. Te venías a trabajar feliz por el recuento. Me venía a trabajar feliz. Feliz, y de repente... Yo hubo el recuento. ¡Mamá! Yo dije, ¿qué pasó? Ella misma. Hoy día tenía que ir disfrazada al colegio. ¡No! Yo pensé que me ponía a llorar. Oye, pero eso... Yo te lo juro que pensé que me ponía a llorar. Pensé que ya venía tarde, todavía no sabía que ella tenía que disfrazarla. Tú nunca, siendo hija... ¿A qué hora fue el grito? A las 7 de la mañana, es decir, a una hora que yo ya tenía que estar acá, ya venía atrasada. Estaba en el Sosafe. Ya venía atrasada. 7 de la mañana. Grito estruendoso en el paradero 18 de Itacura. Dice que ya, grito estruendoso. Ya a la hora que tenía que estar acá, yo ya a esa hora me grito. Tú nunca como hija hiciste algo así, de a última hora. ¿Quién a última hora no dijo, uy mamá, necesito un cuadernillo? ¿Tú crees que me pescaban? Nadie me pescó, me quedaba algo. Una cartulina. Una cartulina. Uno ponía la cara. Papel lustre. Y te castigaban, iba a castigo el fin de semana, y todo lo que tiene que suceder. A mí, yo era especialista en acordarme el domingo en la tarde que él necesitaba papel maché o hacer una maqueta y empecé como con la cuestión. No lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y ahí están tus papás ayudándote y queda fea y le echáis la culpa a los papás. Pero mira la cara que existe. Pero espera, ahí no termina la historia, se está recién comenzando. Entonces, entonces. Tenemos hasta la una. ¿Te volviste? El acto más humillante que tiene que hacer una, en el caso mío, en el caso mío que sucede con cierta frecuencia. Ay, acudir al chat de las mamás. Y cuando te das cuenta recién que no lo había visto hace unos días y que había una roba María Luisa que a la niña le faltaba otra cosa más. Que según yo era una foto que ya había mandado y me di cuenta hoy día que no se había mandado de un trabajo. Bueno. Y veo y, hola a todos, hola papitos, mamitas, ¿cómo están? Hoy día las niñitas tienen que ir disfrazadas y ahí esperando, yo mirando el reloj que tenía que estar acá, esperando que alguna mamá. Ya íbamos como a las 7.10. ¿7.10? 7.10 esperando que una mamá me conteste. Me contestó un papá. ¿Un papá? Peor. ¿Qué te puso? Ubícate. Y me puso, voy a acudir. Sí. Mira, pone. Sí. Yo creo que dije, oh, y aquí van a encontrar que soy lo peor como madre. No, como se te ocurre, las mujeres jamás piensan eso. Y de repente me dicen, 100 days, tiene que ir de 20 años. Y a continuación yo, ¿y qué es eso? ¿Cómo, 20 años o años 20? ¿Qué sé yo? Mira, 100 days tienen que ir de los años 20, perdón, de los años 20. 100 days. Acudí a disfrazarla a esa hora de Charleston. Dime, ¿qué le pones de Charleston a esa hora? ¿Cómo? O sea, porque ya me dicen eso que tiene que, ya, jodió, no me ha posicionado. ¿Tú vives dónde? ¿En casa hombos? ¿En casa fiestas? ¿Qué tienen disfraces en la casa? Es como abramos el disfraz de los años 20. Aquí está, listo. No, encontré un vestido porque ya con tres mujeres, más los disfraces que uno le tiene, más unos collares míos, lo logré. ¿Qué mamarracho le hiciste? ¿Hay fotos? No, yo creo que alcance además a sacarle las fotos. Esa típica de frente, es mi extra clave hippie y algo. Ya eran las 7.20. Yo decía, qué raro que no me llame la carta y leo todo, porque son las 7.10 y me están llamando. Bueno, por milagro no me habían llamado, pero era justo el minuto que me decía, porque me subo al auto, me vengo rapidísimo y ahora empiezan a llegar todas las niñitas con vestidos disfrazados, ¿te das cuenta? Salvo la hija de la madre que no está todavía. No, llegó, llegó, llegó. ¿Desde los años 20? Qué específico, muy específico. Oye, pero obvio, qué específico. ¿Por qué todos sabían y yo no sabía? Me metí al chat, no sabía. Ese colegio es muy especial. No sabía. No debería estar ahí, María. Eran los locos años 20. Logro subirme al auto ya estresadísima pensando lo que me faltaba leer todavía, porque para hoy día las cosas que tenemos que hablar, ya no. Me venía rápido, rápido y de repente se me quedó la ropa. Leo tres líneas que no leíste la pauta. Se me quedó la pauta, sí, pero como leí la pauta me faltaban algunas cosas que leer de actualidad. Bueno, entonces vengo y dije, oh, se me quedó la ropa en la casa. ¿Cómo andabas en pelota? La ropa para el matelazo. Ah, la ropa para el matelazo. Yo dije, ¿cómo sé? Estaba llegando, ya no me decía, si me daba vuelta no llegaba al programa. Estaba llegando de nuevo. Lógico. Llego a maquillaje. Y te pusiste lo primero que encontraste. No, llego a maquillaje. ¿La ropa del Leo? Leo, Leo, se me quedó la ropa. Ay, no hay auto, no hay auto, estamos fritos. Y la jime, la jime, porque todas las chiquillas de maquillaje se acuerdan de todas las cosas cuando yo no me acuerdo. Ella justo tenía un traje carabinero acá. Pero mira qué, lo que son las coincidencias. Se acuerdan, señora, con él, tengo que trabajar todos los días, ¿cómo no voy a estar coraxada? ¡Qué suerte! El 27 sí, no hay 10. Y la jime me dice, Mari, acuérdate que el otro día dijiste, voy a dejar una ropita acá porque como soy volada, de repente algún día se me puede quedar la ropa. Y había dejado esto. ¡Orden mi patria! ¡Nuestro lema! Muy bien, súper bien, bravo. ¿Qué te ha resultado, señora? ¿Qué te ha resultado, señora? ¿Qué te ha resultado, señora? Y yo estoy colapsada hoy día. La escuela de carabineros del general Carlos Ibañez del Campo. Tú trabajas más hoy día. Hay mensajes de la gente. Mientras se despide la escuela de formación de carabineros, cuyo lema es... Yo estoy colapsada, en serio. No, el gobierno del general Carlos Ibañez del Campo. ¡Ay, son eso! Carabineros de Chile siempre presenten las grandes tragedias y van de firano. Pero tú no me has preguntado, ¿y qué hacía el papá de las criaturas? Eso es lo que yo iba a preguntar. Porque yo tengo hijos de un matrimonio. No es del matrimonio anterior, todos los hijos. Pero no vamos a entrar ahí, mi amor, te amo, porque el otro día... No, pero ¿qué significa eso? En la cama. ¿En la cama? Sí. Miraba. ¿Pero durmiendo o...? Apurado, ¿no? Ya, apúrate. No, estaba leyendo. Decía, oye, no me gustó el disfraz. No se dio cuenta. No se dio cuenta de nada de eso. Estaba en el ala norte de la residencia. Pero no voy a decir nada, solo que es lo máximo, que lo amo con el alma, porque el otro día que lo pelé, que lo pelé acá para el feriado, que dije, lo pelé con libertad. Porque además, ¿se acuerdan que les dije, está mal a la tele en casa? Bueno, como ustedes son tecnológicos, el cobre tenía igual conectado con... No sé qué. No es tan difícil de ver un celular. No sé qué se conectó, entonces llegó a la casa las niñitas. Mamá, te tenemos que contar algo. ¿Qué cosa? El papá escuchó todo lo que lo pelé acá en el día. Pero ¿cómo si tenemos la tele mala? Y Maris, ¿qué crees que se levante y fuese la cara a la chica? Oye, veamos algunos mensajes que han llegado a la gente a través del código QR que está en pantalla. Porque probablemente a usted le pasa lo mismo que a la Mari. Esta es la catarsis matinal. Una presentación de carabineros de Chile. ¿Vemos el mensaje? ¿Tenemos? ¿Lo mandaron acá? Ah, lo tengo yo aquí. Y dice así, más o menos así. ¿Qué? Me da risa. Me da risa, dice. Katy. Buenos días. Llevo meses esperando que la suceso se digne a aprobar mi licencia. Así que, pero esto es de otro día. Hombre, he esperado mucho este momento. ¿Hasta cuándo las grandes tiendas? Oye, pero estos son mensajes de otro día. ¿Qué están leyendo? Hay catarsis matinal. Eduardo, concéntrate. Súmate al proyecto. Yo es que yo sé que está la verdad sin matinal. De mamás que estaban atormentadas. Bueno, todos tenemos alguna catarsis de algo. Toda la razón. Este se está desahogando con nosotros. Katy dice, buenos días. Llevo meses esperando que la suceso, que la superintendencia de Seguro Social, se digne a aprobar mi licencia psiquiátrica por depresión. He mandado reclamos, informes y no pasa nada. Toda la razón. Quejen, se hagan catarsis aquí nomás. Claudia. También se queja. Dice, ah, ah, ah. Otra Claudia dice. Literal, es literal, claro. Hola, mi queja, dice Claudia. Mi queja es que el pan está duro y no llovió en la cuarta región. Como sacando al pizarrón a alguien. ¿Alguien que anda por ahí? Pero, ¿qué culpa? Camilo dice, me carga tener que hablar con papás en grupos de curso, porque literalmente preguntan tonteras que están ahí escritas, como, ¿hay quién disfrazado? No leen nada y luego preguntan. No sé, yo, Camilo, es una indirecta, ¿se entendió? Comprar los materiales y que tu hijo los deje en casa, arroba Benjamín y Diego Tapia Molina. Como que le manda un mensaje. Viste que era mejor la libreta de comunicaciones que la gente la desprecia. Mi hija tiene... Libreta de comunicaciones. Día jueves tanto, niñas tienen que ir disfrazadas de tanto. Y mamá, ahí está la libreta. Y uno leía y se informaba, sí se informaba a mi mamá. Tabi dice. Ay, yo estoy viendo a todas las niñas disfrazadas mejor que a las mías. Tabi dice, no es competencia, María. No, pero que la mía está afeccionada a nosotros. Queremos ver fotos de su mamá de la paleta. Claro, le van a decir, ¿de qué viniste disfrazada? Claro, ¿qué es eso? La depresión era de los 30, ¿no lo ven? Tabi dice, yo vivo colapsada y en crisis, se pasan los niños. Ja, ja, ja. Yo tengo tres, el mayor de 11 y mellizos de 6 años son un torbellino. Por favor, paren el mundo. Nos podemos bajar un ratito a las mami y descansar un poco. Eso, más palda, toda la razón. Necesitamos saludos a mis peques, Julián, Joaquín y Julieta. Esperado este momento, ¿hasta cuándo las grandes tiendas o supermercados no invierten en bolsas recicladas para darnos a los clientes que los escogemos para comprar? Compramos 100 lucas y no nos dan una bolsa horrible. Se aprovechan de la ley. Solo era no dar plástico, pero nunca no dar bolsas. Yo te voy a decir una cosa, me encanta, súmense con el código QR, por favor, y ¿sabes qué? A las mamás, ¿por qué tenemos que vivir tan estresadas? Preparen sus quejas. Mi queja es con mi país, Chile. ¿Cómo es posible que yo a mis 50 años no me den trabajo en ningún lugar? ¿Cómo nos van a dar una oportunidad de trabajo? Ya llevo un año buscando trabajo de chofer y otro tipo de trabajo. Estamos peores, ¿verdad? Eso, lamentablemente aquí a cierta edad, encontrar pegas muy difícil. Buenos días, te entiendo, Mari. Y sí, esos chats de apolillados son del terror, de apoderados, perdón. Son del terror que pasó siempre de largo. Nuestros peques siempre nos avisan a última hora de todo. Abracitos del alma, dice Ángela. Gracias, Ángela. Te mando un besito. Muchas gracias. Por el apoyo. Santas mamás, ¿sí? Sí, sí, sí. Catarsis matinal, me encantó. Todos catarsis. Felipe, ¿tú tienes alguna catarsis? Sí. Cuidado. Sigue nomás, sigue, sigue, sigue. ¿Tú haces esas tareas que hacemos todas las mamás? Tú vas a decir que sí, que sí, que la haces. ¿Te ha puesto que hace todo el Andrés? No, no la hago. Ah, qué bueno, te felicito. Eso, querida. Fui tan esto. Hola, buen día. Mi queja es con el registro civil. Tengo muchos años que esperando una vida, por fin me la dieron. Sí. Y resulta que me pusieron femenina en la cédula. Post data, soy hombre. A ver. Hola, buen día. Mi queja es con el registro civil. Tengo muchos años esperando una vida. ¿Qué será? ¿Una visa? ¿Visa? No creo. ¿Una visa? Sí. Por fin me la dieron y resulta que me pusieron femenina en la cédula. Soy hombre. Claro, puede ser un extranjero. Puede ser visa. Yo creo que... Le ponen femenina. Ah, una visa chilena. Claro, debe ser un extranjero que vive en Chile y está esperando la visa para poder... Amigos del registro civil, la idea es que uno sea autopercibado, pero no que ustedes lo autoperciban de una manera ahí. Nani dice, hola, mi día caótico. Salgo con mis hijas al cine y le puse benzina a mi auto petrolero. Ay, te entiendo tanto, me podría haber pasado lo mismo. Pero se supone que la... Se supone que sí. Que no le hace, puro. Se supone. La cosita. Se supone. No, sí, yo conozco un montón de gente que le ha pasado. Es que quizás de qué año también era autista. Uy, pobre. Bueno, me dice Eduardo Oso, el director, que también le pasó que el bombero le metió de petróleo y era de benzina. Tiene que ver, pues, amigo, quién le pone la cosita. Dice, bueno, Nani, hola, mi día caótico. Salgo con mis hijas al cine y le puse benzina al auto petrolero. Le llené el estanque, la grúa se demoró un montón y después conseguir un bus. Fue toda una tarea titánica. Ojalá que hayan ido a ver una buena película, al menos. No, pobre. Sí, porque todas las cosas nos pasan a las mujeres porque tenemos demasiado. La Ale dice, me muero de sueño. Mi bebé de cinco meses duerme pegado a su titi toda la noche. Pero lo que más me martiriza es que mi marido roncaba toda la noche. Y no despierta con nada. En vez de ayudar con la guagua ronca. Ni patada, ni rodillazo, ni tirándole el cojín. Nada. No hay que tirar el cojín. Hay que poner el cojín así con mucha subida en la cama. Y lentamente, lentamente, en un minuto, presionarlo hasta que deje de respirar. No, por favor. No es, dice, hola, buen día. Hoy me quedé dormida. Desperté a las 7.20. El furgón pasa a las 7.35. Me levanté como loca y mi esposo me mira y me dice, ya estoy despierto hace como una hora. ¡Ay, qué rabia! Lo quería matar. Es que si es que toda la razón, ¿por qué son así ustedes? Mira, pasó la semana que Alma... Pero, ¿por qué generaliza? Alma, que duerme en su pieza, despertó en medio de la noche, mamá, y parte André para allá. Entonces yo le digo, después le digo, oye, escuché que Alma despertó temprano. Y dice, ¿y por qué no fuiste? Porque dijo mamá, no dijo papá. ¡Qué chanta, Eduardo! ¿Qué chanta? Se dijo mamá. Imagínate, ve a aparecer Eduardo, se puede asustar. Así son los hombres, todo igual. Pero se dijo mamá, fue súper clara, mamá. Y tú no puedes apañar a André. ¿Yo soy la mamá o soy el papá? Soy el papá. Se dice, cuando ella dice papá... ¿Sabes que cuando le conviene qué manera ser concreta usted? Como un rayo, ¿no? Como un rayo se dice papá. No, yo muchas veces parto. Se pasa, el hombre. Mira, el fin de semana, generalmente voy yo cuando llaman. Pero la semana, no, porque me tengo que levantar temprano. Bueno, yo también me tengo que levantar temprano. Pero si no es una competencia, Mario. No, pero lo tengo que hacer igual. No es quien más sufre mal la vida. Pero tu hija, ¿qué llama? Dice María Luisa. Todos me llaman a mí, mamá. Pero bueno, ¿y no se puede levantar el papá? Porque se me llaman a ti. Bueno, pero porque uno hace muchas más cosas por ellos. Entonces saben que uno va, en cambio usted no es arreglátela sola. Claro, porque uno... Porque Alma me dice, papá, estoy con una sensación de enfermedad. Bueno, hija, llame al doctor. Papá, tengo seis años. ¿Verdad? Veamos que... Pero yo no sé qué darle de remedio. Qué conveniente eso. ¿Te das cuenta si son todos iguales? Todos iguales. Entonces se hacen los que no saben cómo resolver el problema, la tarea. Se hacen los que no saben cómo disfrazarlo. Se hacen los que no saben llevarlo al doctor. ¿Sabes qué no me gustó? Los que no saben cambiar los pañales. Lo que pasa es que... En resumen, nosotros nos llevamos todo el peso. Y ustedes son un poquito... Hablémoslo, Jaime. Lo que pasa es que yo siento que es complejo eso. Porque muchas veces uno hace cosas y sabe que tiene acá... No. Así no se hace. No. Tienes que hacerlo... ¿Sabes que esa chiva de usted ya está ñeja y de onda a Gladione pasaba chiva? Lo hago igual, pero siempre me dicen no estaba bien hecho eso. ¿Pero eso es cuando hacen el amor? Además. Además. Caterina... Es la gente que... Caterina. Caterina pregunta. Hola, buenos días. O sea, se queja con nosotros. Dice, hola, buenos días. Mi queja es con la jornada de trabajo tan extensa. Y tenemos que seguir nuestra jornada de madre con la misma energía para seguir con las responsabilidades del colegio y de la casa. Saludos desde la ciudad de Constitución. Constitución. Besitos. Freddy. Telecario. ¿Ruguer? No, Freddy. Freddy. Dice... Buen día. Mi queja es sobre las reuniones online. Hoy se hacen reuniones para programar una reunión, es horrible. Reunión hasta para avisar que no habrá más reuniones. Sí. Oye, en un minuto, era la locura de las reuniones. ¿Viste que en Zoom, la empresa Zoom, mandó a todos los trabajadores que hacían teletrabajo a trabajar a la oficina? A trabajar presencial. Porque la eficiencia se había desplomado. Claro. Pero muy loco, la empresa que se dedica a hacer la plataforma para eso, todos para acá. Sí. Pero yo encuentro, y aquí otro reclamo. Si vamos reclamando, Catarsin, el buenos día a todos, quéjese en el código QR y sobre todo las mamás. Vamos, las mujeres. Reclamemos. Reclamemos sobre todo por los hombres. Yo aquí, ¿por qué? Algo que se descubrió bueno en la pandemia son las reuniones por Zoom. ¿Por qué hay que ir a los colegios ahora para todo? Yo entiendo, para la primera comunión. Yo tengo retiro el sábado de nueve en la mañana, doce y media del día. Exacto. Para la primera comunión. Está bien, ya. Pero ¿por qué van a dar una charla a un psicólogo, no sé qué? Y hay que ir al colegio. Porque hay cosas que... ¿Por qué no son por Zoom todas esas cosas? Hay cosas que es bueno estar ahí y que te lo digan así la profesora, que te muestre dónde está tu hijo, cuál es su asiento, que te digan, mire... No, eso es otra cosa. Ahí lloró su hija. Esa es la reunión uno a uno del profesor con él. Sí, pero que te diga, ahí lloró su hija por el disfraz, ahí lloró. No, ahí, ahí estaba llorando, por el disfraz de mierda que le mandó. Ahí. Eso no te lo pueden decir por Zoom. Eso te lo tienen que decir ahí. Y que una iguana ya ha sido capaz de disfrazar la última hora llegando tarde a la pega, que se me quedó la ropa y con todo lo que sucedió. Igual llegó disfrazada y llegó disfrazada. Ahí está la libreta de comunicaciones. Y debo reconocer que hay una mamá que le quiero mandar un beso gigante porque llegué para acá y me dijo, espérame, Pili Ovalle, le quiero mandar un beso porque me dice Mari, si va mal disfrazada, es más, me conoce un poco, se dio cuenta que última hora el disfraz de acá, venga. Entonces me ofreció porque tenía que ir al colegio, llevarle una boa y para que se vea más chale. ¿Una boa? Dije que de todas maneras. No sé qué. ¿Una boa? ¿Qué? Esa bufanda de cháles. Eta dice, llama al bicholo. Eta dice, apoyo a la Mari, soy pésima en las manualidades, Felipe. Siempre mando los trabajos ahí nomás y después veo los demás trabajos y me siento tan mal. Pobre hijo mío, qué vergüenza mis trabajos. Pabres. Pabres, también padres. A mí me da rabia cuando llegaba un compañero con una maqueta y la cuestión era mejor que lo original. Como Kiko. Era mejor que lo original. Era obvio que se lo había hecho el papá o el arquitecto de la oficina. Así es la sagrada familia de Barcelona ya terminada, que no la han terminado en la guerra, ya la han terminado. Y uno llegaba con cuatro cajas de té. No, si esto es el Palacio de la Moneda. Hola, hoy me quedé dormido. Ah, esto ya lo habíamos leído. Yo casi. Dice. Yo casi. ¿Cómo? Yo casi me quedé dormido. Luz. Dice. A mí me carga que mi marido sea siempre el que dice. Hay que. Hay que hacer esto. Hay que. Hay que. Toda la razón. Déjame terminar. Hay que. Hay que. Espérate. Hay que. Hay que terminar del ERE. Me carga que mi marido diga el hay que. Hay que de todo. Hay que de todo. Hay que. Me dan las ganas de decirle a algo vos, por guatón, huevo. Pero te lo aseguro. Te lo aseguro porque me ha pasado. Oye, y en los momentos de ternura, estoy muy guatón, mi amor. No. Pero ahora le dice guatón. La me. ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue. Hay que. El hay que. Gaby dice aquí. Pero yo creo que es por el susto, insisto. Con el hashtag catarsis matinal. Hay susto. Dice, ay, no, encuentro que el traje típico de pascuense para niños obligada a ponerme a coser cariños desde los Andes, comadre Lola, nos dice Gaby. Bueno, hay rutina bien divertida sobre el tema de los disfraces de los niños del colegio, de los chats. Había un comercial que, mamá, tengo que ir de Castor, y la mamá hace un tremendo disfraz de Castor, y cuando van en el auto al colegio con la niña disfrazada de Castor, pero así increíble, ella va cantando atrás, los castores van a Belén. ¿Era de Castor? ¿Nunca lo viste ese comercial? No. ¿Cuántas veces lo vimos? Era maravilloso. ¿Lo tenemos? Es muy bueno. Es que eso me hubiera pasado perfectamente. Mira, mientras te leo otro. Ahí está, mira. Mami, mañana tengo aquí el disfraz de Castor. ¿De qué? De Castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso, y escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe? ¿Acaso me quiero a querer? ¿Qué explicas tú? ¿Qué explicas tú? Vamos, vamos a Belén, vamos, pastores, vamos, vamos a Belén, vamos, pastores. Son los niños. Y la frenada del auto, así como, la mamá entra en pol. Yo no lo había visto. Yo lo había visto. Ay, qué maravilloso. ¿Qué es lo que me hubiera pasado perfectamente? ¿Qué es lo que me hubiera pasado perfectamente? ¿Qué es lo que me hubiera pasado perfectamente? Y la madre dice, uy, va a disfrazado los años 20 ese niñito. Es un medio comercial, ¿hace cuánto fue? Nunca lo vi. Sí, hace como unos 10 años. 10 por lo menos. 10 por lo menos. Extraordinario. 12 también. Extraordinario. Llegar al trabajo y que la casa esté desordenada, nos dice Carla. Claro. Sin 11. Sin 11 preparada. Y todos en el computador. Ah, eso traía ganas de cachete. Palmenia dice, Palmenia es sincera. Y el marido, hay que hacer 11, hay que. Hola, como te entiendo, Mari, me pasa lo mismo. Ninguna iniciativa de parte del papá para apoyarnos, nosotras corriendo para todos lados y ellos roncando con la boca abierta. Palmenia, en rigor no se puede roncar con la boca esa parte. Sí. Claro. No, no quiero defender al roncador. Sería raro, claro. Ingrid, igual debemos decir que cuando a nuestros niños les pasa algo, es a la mamá, a quien buscan y el papá se pregunta por qué. Se preguntan por qué se hacen los larros. Dice, ¿a tu hijo le pasó esto? ¿Cuál? ¿Cuál hijo? A ver, zapato. Bueno, hay que decir también que hay algunos papás que se sienten casi como que están haciendo, digamos, la obra del día porque lo llevan al colegio los niños. Es verdad. Yo te voy a decir una cosa. Ahora, es una instancia muy bonita, eso es verdad, pero como que dicen que con eso están pagados. La mía sea en el día. Edúquemelo. La mía sea en el día. Mariela. Dice, aburrida que mi perrita tenga pulgas, fuimos con la popia al campo. Volvió con pulgas. Adivinen, ¿quién la tuvo que bañar e ir a tener que comprar la pastilla para las mascotas? Adivina. Mariela. Obvio, pues Mariela. Eduardo dice, buenos días. Me carga mi señora cuando hacemos aseo en el departamento y me pregunta con voz suave y amable, hiciste el baño y el baño está hecho. Tiene cerámica, WC, etc. Exacto. Yo siempre lo encuentro limpio, pero ellas tienen los ojos adaptados con un microscopio para detectar bacterias. Pero viste, es como que supervisan así. No, pero es que las mujeres tienen, es verdad, el microscopio porque entran y un tema de estándar, porque yo podría haber limpiado, está limpio, pero la mujer entra y es como... Sí. Y esto, una pelusa, entre medio de las dos bananas. Y esto... No, perdón, no, pero que no lo hacía nada bien. Claro. Oye, pero sí, un poquito más. Esmerate, esmerate. Es un estándar. No, mi marido es lo máximo, yo lo amo. Mi amor, te amo, eres el mejor del mundo. Oye, Lopelay, hay una sección en el matrimonio que se llama... Y a 27 minutos destruyéndolo. No, oye, no, pero es que yo te voy a decir una cosa, es que lo que pasa es que el otro día me dice... Oye, ¿por qué ahora llego a las oficinas de los clientes y me dicen, ya, pues ayuda a la señora? Ayuda, además. Oye, tu señora se queja todo el rato. Qué extraordinario. Buen día. Mi amor, te amo. Soy Alejandra, de la hermosa comuna de Cartagena. Cartagena. Saludos a Cartagena. Mi catarsis es ser parte de la directiva del curso de mi hijo. Envíen mensajes y los apoderados no respondan. Saludos, presidenta. Amo la risa de la Mari y su espontaneidad. El día estoy colapsada. Colapsada. ¿Qué te colapsa a ti, Felipe? Cosas domésticas, fíjate. Por ser. Debo decirlo. Por ser. Y por eso no las haces. No, yo soy... ¿Sabes qué? Ustedes, ¿dónde? Les quiero decir nada. Pero déjalo que termine. Justo da la casualidad que estoy con los dos únicos hombres. Es que conozco. Pero sí, dije... Yo acabo de decir que no. ¿Qué hacen todos? Pero sí, perdón, Mari. Yo dije que no lo hacían. Yo dije cuando llamaba... Ahora. Ahora. Ahora lo trae este vendiste como el papá perfecto que hacía y todo. Yo salgo con mi hija, juego con ella. Pero hay cosas que no hago porque estoy durmiendo o porque no entiendo. ¿Qué no haces? ¿Qué no haces? Las tareas, por ejemplo. Estoy hablando con mi hija. Ah, bueno. Bueno, era sabido, ¿ah? Con la alma, por ejemplo, que soy en francés. Ah, claro. Yo no hablo francés. ¿Debería aprender francés? Ok. Escúpanme. Pero hay tareas en francés que no sé. No, y ahí está bien. Je ne sais pas, le digo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'appelle Eduardo en je ne sais pas. ¿Hacés tú? No. ¿Tú ya te hiciste un la las ojillas? Pero ella no te dice, papá, ayúdame a hacer las tareas en francés. No te dice eso. Sí, pero no lo entiendo. No, pero no te dice. Mentira, le dice a la mamá. No te busca para eso. En francés. ¿Y en matemática? Están en francés. Ah, ¿todos en francés? Todos. Qué conveniente, ¿ah? ¿Yo la puse en ese colegio? Sí, ¿quién más? Verdad. Negrita, yo no pedí perro. Y adivinen quién lo saca a hacer del uno y del dos. Imagínate quién. Sabés que si es muy injusta la vida. Bueno. Sí, del uno y del dos. Del uno y del dos. ¿Qué quiere? ¿Uno o dos? Los dos, vamos. Nora dice, catarsis matinal. Buenos días a todos desde la Florida. Terrible cuando cocinas y te dicen que es muy rico, pero yo habría puesto un poquito... Ah, eso a mí me... No, no. A mí, yo ahí no respeto. Es que ahí, no, es que ahí, te dice más, ahí me mando un lesago las asado. Yo soy mañoso, por ejemplo, cuando hago el asado. Ya. Me carga que empiece la gente a opinar de cómo uno hace el asado. El asado es un cepillo de diente. Exacto. El que lo agarró y se lava los dientes, termina eso. Nada de que... Uno tiene que acompañar a quien está haciendo la parrilla, ofrecerle ayuda al que está ofreciendo. Quiere tomarse una cosita. Refrescarle. Acompañarlo, pero... Y yo lo único que pido que al final del asado digan, al lado del fuego, que fuerte calor, más fuerte el aplauso para el asador. ¡Qué bueno! Nada más. Un poeta. No te da cuenta, nosotras las mujeres hacemos la gran mayoría de las cosas todos los días. Todos los días. Y porque así un asado, una vez, al mea, hay que aplaudirte. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que durante el proceso sagrado, la liturgia del asado... Exacto. Por favor, no empiecen a opinar de cómo, que yo le pongo la carne antes, que yo no sé qué. Eduardo, el otro día manejé contigo y me dirigías hasta cómo manejaba. Si no estabas haciendo el asado. Y qué es lo que tenía que hacer, pero es que ustedes para todo dirigen y hacen poco. Mari, perdóname, pero te tengo que decir que íbamos para allá y tú fuiste para el otro lado. No. Entonces, era para allá, era para acá. No, es que ándate por esa pista. No, es que doble acá, es que acá, insoportable. ¿Sí? Porque ibas más. Además, irías con más personas en el auto. Además. ¿Iván? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Iván. ¿Le llueve sobremojado en la casa? A ver. A ver. Quédese de algo. A ver, qué tal. A ver, qué tal. A ver, qué tal. Sí, no, así es verdad. Es que nosotros... Somos limitados, ¿no? Los hombres algunos. Sí. Por lo menos somos limitados. Qué bueno que alguien lo reconozca. Gracias. Pero ¿cuál es su catarse? ¿Qué le molesta? ¿Qué le chorea? Todo. Y todos. El hecho de vivir ya me sorbieron. De ir a trabajar, mechorea. De ir acá. Vivir. Soy un optimista, pero... No, pero alguna cosa. Yo me pregunto ¿cuándo llueve? Eso. Eso. Todo el día, claro. Todo el día. ¿Y cuándo llueve? Por ejemplo, no sé si a usted le pasa, pero a mí también me chorea cuando voy, estamos en un taco y pasa alguien por el lado, por la verma. Por la verma. El winner que se va adelantando por la verma. Ah, no. ¿Ese? ¿Ese me molesta? ¿Molesta? ¿Me molesta? ¿Ese? ¿Ese molesta? ¿Y me dan ganas de decirle inescrupuloso? Sí. Es que no solo te molesta, te dan ganas como de hacer otra cosa. Digámoslo. ¿Qué se ríen porque digo inescrupuloso? Inescrupuloso. Ahí se dice. Pero esto es cosas que le den rabia. Sí, que le molesta. No, a mí, por ejemplo, si yo voy conduciendo y mi señora Valdado me dice, cuidado, no adelantes, déjalo pasar. Esas cosas. Dirigiendo. Dirigiendo. Dirigiendo de la vida uno. ¿De cuánto ayuda con los hijos en la casa? A ver, yo lavo platos. Lavo platos. Como dos. Muy bien, yo también. Lavo ropa. No, eso no. Plancho, tiento. ¿Plancha? Sí, señor. ¿Yo por la mano? No, yo. ¿Esperto en plancha? Con la mano. Voy al supermercado. Bien. Voy a la feria. Yo también. Me preocupo del jardín, pero no paso ninguna escoba. Ah. No. Eso para mí el aseo. Y con los hijos. Los hijos. Hace tareas. Los hijos. Se preocupa de los disfraces. Los hijos. Los hijos, verdad. ¿Qué crees? De temprano con los hijos. Los hijos. Trabajo para ellos yo. Ah. De verdad, sepa. Sí. Claro. Pero las tareas. Los hombres trabajamos. Pero las tareas. Ay, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Los hombres, los hombres estamos aquí. De verdad, no coopero en los lomos. No, 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 no. No coopero en las tareas. Las tareas. Mi señora tiene la paciencia de cooperar y la entiende mejor que a uno. Sí. Anita. Y cuando ella está cansada, colapsada, ¿qué hace usted? Que descanse después, que siga, pues. Y hace todo un tiempo. Y hace todo un tiempo. Lógico. Claro, que respire profundo, que tome aire. Que recubere fuerzas. Anita dice, hola, Catarsis Matinal, apoyo a la Mari. Tenemos tres hijos. Gracias. Y mi marido lo único que hace es poner las mochilas y loncheras en el auto. Hace mucho. Cuando se les queda algo, la culpa es mía. Valor, cariñoso a todos. Oye, encuentro que hace harto. Jenny dice, me carga la poca empatía de mis hijos. Me carga que mi marido me diga, amor, mañana lavamos la loza, acostémonos. Y yo digo, ¿la vemos? Ja. Cuando hay lavado loza Barça. Ja. ¿Cuándo hay lavado loza Barça? Estoy chata. Muchos años con esta gente. Les digo que deberíamos cambiar de temporada y de personajes. Estoy colapsada. Pero sabés que a usted nunca le ha pasado de una vez, una vez, una vez este año. Sabés que estaba tan cansada que dije, ay, soñé. Dije, ¿qué pasa si me voy de un día para otro sola? Sin nadie, sin nadie. ¿Cómo tan sin responsabilidad? Mira, qué responsabilidad es. ¿Vamos a llamar a Sename? ¿Y los hijos, dónde? ¿Y el marido? ¿El marido? ¿No lo hiciste? ¿No te fuiste con tu amiga a Valparaíso recientemente? A servirte. ¿Ah? Sí, pues. Y a trabajar, Eduardo. A Valparaíso fui con el marido y amigos. ¿Te fuiste con tu amiga? Con mis amigas me fui a trabajar. Bueno. Anita dice, yo creo que Felipe es gato de chalet. Yo también creo que es gato de chalet. Estoy contigo. A ver, piquemos gato de chalet para las nuevas generaciones, para los amigos de la Marí que nos están viendo. ¿Qué es ser gato de chalet? No está en nada. Está con chalet. Claro, como es gatito de chalet. ¿Cómo? Yo también creo que es gato de chalet. Sugarfield. ¿Y tú ni a hablar? No. ¡Tochá! Pero mira. Gato de chalet y hijo único. Pero Marí, yo reconozco que soy flojo como el arroz de repuesto. Pero. Pero. Tengo toque. Ya. No puedo ver ciertas cosas, por ejemplo, platos sucesos. Voy a los lados. No puedo. Como que estoy. ¿Se entiende? Como haciendo cosas que a lo mejor no se alcanza por tiempo. ¿Hace los baños? Sí. ¿Te demoraste un rato en repuesto? Sí, sí va. Pero. Acá dice, me carga cuando mi mujer me reclama que tengo que cambiar los calzones. Me da una rabia. ¿Qué querés que le diga? ¿Me da una rabia si me meten mi intimidad? ¿Qué se meten mis cosas? ¿Qué? Las buscas avisan. María dice, hola, buenos días. Soy Mari y mi hijo me dice, mamá, tengo que hacer una disertación de las sábanas. Y le digo, ¿de las sábanas? Sí, mami. No entendí nada. Me pregunta por qué. ¿Será que les estarán enseñando el material de las telas? No sé. Al otro día supe que era de las, no era de las sábanas, era de las sabanas. De las sabanas. Faltaba una tilde, claro. Claro. ¿Cómo cambia una tilde? Sandra dice, cuando te dicen, pero si te lavé los platos, dan ganas de tirarle los platos. A mí me gusta lavar la lobo. De hecho, cuando cocino, yo cocino harto. El contacto con el agua. Hago todo el proceso. Ya, porque eso es un clásico, el que cocina te deja ruma y ruma. No, me caga. Dios también me gusta que vaya quedando ordenadito. Muy bien. Estamos haciendo catarsis matinal porque cada cierto tiempo nos da catarsis. Sobre todo a las mujeres necesitamos hacerlas porque colapsamos. Sobre todo a las mujeres. Lo que ustedes hacemos, reconozcanlo por lo menos. Sí, no, por supuesto. Si uno no hace nada. Porque yo te voy a decir una cosa. El Estado patriarcal te tiene que cagar la cabeza. Si ustedes hicieran un reconocimiento de todo lo que nosotros hacemos, sería más llevadero. Yo siempre lo hago. Pero ni ese reconocimiento tenemos. Pero no importa, hoy día estoy colapsada en catarsis, así que quiero ir con Simón. ¿Qué quiero? Simón, ¿cómo estás? Buenos días. Qué día más hermoso. Quiero que por algo te quejes, pero quéjate. Catarsis, haga. No, les voy a leer la lista de pendientes que tengo en mi casa, que está hablando justamente con mi señora, que está con su periodo. Entonces, le quiero un abrazo, porque no está pasando mal. ¿Qué dijiste? ¿Cómo es su periodo? ¿Qué dijiste? ¿Cómo es su periodo? ¿Qué dijiste? Pero, Simón. Simón. Me voy a empezar a tirar los pelos. Vamos de nuevo. Sácame, 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 Dale el paso de nuevo. Sí, vamos a hacer como que no escuchamos. Evitemos una funa, por favor. Vamos a hacer como que no escuchamos eso. Son las 8 con 37. Estamos haciendo catarsis en el Buenos Días a todos. Y por eso queremos ir con nuestro queridísimo Simón Olivero. Exacto. Simón haga catarsis en el Buenos Días. Hola, Simón. Hola, le quiero mandar un gran saludo a mi señora esposa que está enfermita en la casa. Le mando un abrazo gigante. ¿Qué tiene que está enfermita? Porque de eso uno no se enferma. De la guatita. De la guatita. Ah, de la guatita. ¿Y le hiciste un tecito en la mañana? Es que le hice un tecito, me hice cargo de la guagua de empanito. Muy bien. Pero me acaba de mandar una lista de pendientes. Estas son las cosas que tú no has hecho en la casa. Que para mí son detalles, porque yo hago de todo en la casa, pero todo mal. Menos los pendientes. Por ejemplo, pegar el zócalo. Digo, ni se nota el zócalo, ¿por qué lo tengo que pegar? Mejor sácalo. Atornillar la cama. Atornillar. ¡Ah! ¡Ah! Y se ríe, agrandado. ¡Bien! ¡Grandinetti! Mira, después de la talla que tiraste en el primer enlace, no olvídate de... Dime, dime de lo que hablas. Oye, perdón, dime de lo que hablas. ¡Cómprate una caña de pescar! Dime de lo que hablas y te diré de lo que careces, Simoncito. Atornillar la cama. Pero dije... ¡Bien amos, primo! Atornillar. Está mal, hace años. ¡Bien amos, Pablete! Arreglar el cajón del clóset. Arreglar el cajón del clóset. Poner la gomita de la puerta. Aquí tengo una puerta, aquí le falta una gomita, entonces cuando uno la abre son... Pero eso no es como W40. Sacar el sarro de la tina. Hay una tina que... ¿A dónde vive ese sarro? No le sale con nada. ¿Qué comisión tienes viviendo tu familia que tiene sarro en la tina? No, yo debo reconocer que mi hermoso, lindo y precioso marido que amo con el alma... ¿Qué va? ¿Saca el sarro? Hace todas esas cosas de la casa, arregla todo. Arregla puertas, arregla ventanas, arregla... Pero no hace nada, dijiste. No hace nada, Cayo. No, pero esas cosas las hace. Claro, ahí no hace nada. Claro, y después lo pela que no se levanta. No, no hace nada. Ahora lo dejó de hacer hace un rato porque contraté una persona que... Pero lo hace y lo hace muy bien, mi amor. Sacar el sarro de la tina me quedo dando vuelta eso, Simona. Vamos a mandar una cuadrilla. Es que tiene una mancha, no. Tiene una mancha la tina. Hay cachazas manchas que se ven de todos lados. Sí. Porque es pequeñita, chiquita, pero se ven de todos lados. Que la humedad... Y cada vez que discutimos con la Nati me encara, me encara. Me dice, mira la mancha de sarro de la tina. Exacto. Por tu culpa, la mancha como que te hace así. Y lo otro que a mí me enchucha, a mí me enoja, me da rabia. Que yo hago muchas cosas en la casa. ¿Cómo que no? Pero nada basta. No basta. Hago la cama y... Como la canción. Como Franco de Vita. Como Franco de Vita. Y lo otro que me pillaron. Me pillaron. Yo les había contado la técnica del baño secreto. Ya no la puedo utilizar en la casa. Después al baño. Mentira. Te autofunaste. Vas a otra cosa. Entonces estoy pillado. Gracias. Y la otra que me pillaron es que cuando yo me ofrezco a lavar los platos, y me demoro mucho, porque es un proceso que... Entonces uno lava los platos, pero no hace nada más. Entonces es como una excusa. Uno lava y el último es así de la mano. Entonces uno lava los platos lentamente. Pero claro, entonces uno deja de hacer todas las otras cuestiones. Es verdad, es verdad. Son técnicas que yo le quiero enseñar al marido en la casa. Sí, hay que hacerlas. Pero te das cuenta, Simón. Te das cuenta de lo que estás diciendo. Técnicas para hacer chantas. No. ¿Cómo que no? No, porque después te dicen, no, este plato quedó mal lavado. Claro. Rafa, Rafa Venegas, que también está por ahí. Es un verdadero soldado del amor. Exacto. Y que Fox ponga soldado del amor. Rafa Venegas, yo no sé por qué, anda con una sonrisa de oreja de oreja últimamente. Sí. Y lo veo con un pucho cada rato. No sé. Está con el pelo más brillante. Sí. Rafa, ¿qué? Y con su popo. Ya llegó la primavera en la vida, Rafa, parece. Ahí escuché. Ahí estoy. Ah, qué bueno. Y me repite, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Decíamos que Rafa Venegas, que últimamente se le ve con una sonrisa de oreja a oreja, con los colmillos más afilados. Mari dice que termina también el pelo más brillante. Sí. Que ha llegado la primavera. Los ojitos como que... Las zapatillas más blancas. Los dientes también. ¿No? Y me empezó a mostrar que tenía rock interior nuevo. Ah, muy bien. Antes andaba lo gringo. No, estamos contentos. Estamos contentos. Estamos mucha gente. Ahora sin retorno, pero ya volveremos a estar más contentos. Pero, ¿saben qué? A propósito de lo que decía Simón, yo comparto varias cosas. Como que a uno no respetan los tiempos. Yo creo que eso es clave al momento de llegar y tener la posibilidad de hacer las cosas con su justo tiempo. Distribuirse. Y cuando te cambian eso, como que uno... Igual como que pierde el ritmo, el momento, la dedicación en cada cosa, creo yo. Exactamente. Sí, mira, me gusta tu argumento. Respetar, se le cayó el retorno. Esperando el retorno. Porque los tiempos de los hombres son distintos a los tiempos de la mujer. Exacto. Más lentos. Se los quería llamar más lentos, yo llamaría más dedicados. Porque los hombres son más dedicados. Exacto. ¿En qué son más dedicados? Porque nosotros hacemos una cosa a la vez. ¿Con los hijos somos más dedicados? Somos mucho más dedicados nosotros. Yo, por ejemplo, tengo que lavar la losa. Me preocupo que el vaso esté bien, que se encuentre en buenas condiciones. Le agradezco que haya contenido el elixir. Le hecha biolubil. Para que quede más biolubil. Y que después... Ya bueno, por último, y cada uno lo hace su forma. Está bien, la cosa es que lo hagan. Y bien. Lo hago. Claro. Y tú... Traten de hacerlo un poco más eficiente. Tú has hecho una sección en este programa. Bailando a Nacho, como crisis climática. No, cállate. Bailando a Nacho. Ya que ven, mi amor. Y ahora no enteramos que Nacho es un maestro dentro de la casa. Exacto. Lo tienen ahí atornillando cosas. No, y como que lo dijo al pasar así. No, esa cosa la hace él. Así como... No, eso sí lo hace. Claro, como si fuera cualquier cosa. Un abogado agachado y con la mitad del poto afuera arreglando las cosas. No, sí, es súper bueno. No, debo reconocer que es súper bueno. Ah, ya. Y sabe hacer puertas y colgar todo y arreglar todo. Imagínate, sabe hacer puertas. Sabe hacer puertas. Eso sí, no, sí. Es muy talentoso. Ahora, hay veces que se demora en llegar a hacerlo y ya a veces he contratado a otra persona. Le compré la puerta. Claro, la Mari le exige en un día que tenga una puerta hecha. No, pues cómo hace puertas. Imagínate. Ay, mi amor, te amo. Te amo, pero... Pero tú cuando él no ha hecho algo, ¿siempre contratas a alguien que lo haga? Hay veces que es necesario, pues si tengo una gotera y no la arregla. ¿Y? ¿Está bien? La gotera. Estoy lenta hoy día, Pablete. ¿Qué hablas con Pablete? Un ser imaginario que está en el éter. Pablete no existe. ¿Cuál fue tu pregunta? Pablete no existe. No es una persona real. Es un personaje inventado por los medios de comunicación. Según dicen, es una inteligencia artificial. Que el otro día lo confundieron en Instagram con otra persona. Ah, Pablete. ¿Te acordás cuando subiste la foto? Subimos la foto de Pablete, los tres. ¿Y quién pensaron que era? Y tú pusiste. ¿Por qué pusiste? No es... Ah, que creían que era el... ¿Cómo se llama? ¿El Antares de la Luz que dijiste? No, no, el de la reina. ¿Cómo se llamaba el...? El... Que estaba casado 60 veces. Ah, el profeta. El profeta Peñalón. El profeta Peñalón. Y no faltó la gente que no terminó de leer lo que Eduardo había escrito. Y ponía... Pero ¿cómo llevan al profeta Peñalón a la tele? ¿Por el amor? Por el amor. Oye, pero... Pablete no profesa el culo de amor. No, no, no. Estoy hablando del profeta Peñalón. Del profeta Peñalón. Ya, pero Pablete es una inteligencia artificial. Es un ser etéreo que anda por ahí. Ahora eres inteligencia artificial, te das cuenta, Pablete. Es una inteligencia artificial. En lo que hemos derivado. Bueno, ya hicimos catarsis. 45 minutos. Gracias a todos los que escribieron. Mujeres, las apoyo. Y lo único que les voy a decir, sean más livianos al trabajo. ¿Se sienten más tranquilos a la Mari? Y quiero decirle, no hay que hacerlo todo. Si fallamos, fallamos. No importan. Ay, están terribles. No, no estresemos tanto porque yo estoy estresada. Pablete no hizo catarsis. Pablete, ¿puedes hacer catarsis? Nosotros somos tus parlantes. No, qué palabrotas, Pablete. No, ya vamos mejor a ver las condiciones metodológicas. Vamos, vamos.